¡Suscríbete al canal! 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 cambiar lo que hace falta que nos enseñe a ver cómo se corta la caña para cumplir el plan de asistencia después de la clase y al fin también vamos a hacer la clase bueno es una lástima que no tengamos una caña que pase el pueblo tenemos acá tiene la muchachita que no puede servir como va a pasar nada no va a pasar nada ya tenemos la caña aquí tenemos hierbita cerca y la hierbita se va a contar una canilla no va a pasar nada después que hayamos quitado la hierbita cerca la caña más que no te va a pasar nada llegamos a quitar la hierbita cogemos la caña por aquí y le tiramos bien duro para el corte de la caja se termina el corte de la caja oígame pero creo que está pasando oígame compañero cañedo no se vaya oígame no se alteren más que mire yo estoy vestido así no se vaya para ningún lado está alterado todavía usted a firmar el acta en la asistencia venga firme y que usted dijo que al principio no que al final venga firme y que cosa es lo que estaba pasando porque estaba dando una cosa demostrativa y me cogió a mí de caña firme 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 que usted dijo que ya firme no voy a firmar nada caramba si yo tuviera un albergue a lo mejor firmar lléveme un albergue y yo firmo un albergue que es un albergue cañero para yo firmar entonces coge aquí coge aquí ya estoy viendo los aguacates ya en la punta de la oígame se me están yendo los aguacates dice que ahora es un albergue cañero que yo no voy a salir de esta casa oíste mira déjame ir a buscar el pescado que me dieron que llegó yo voy a buscar la merienda del campamento que avisaron que ya está la merienda o yo pase por el puesto médico dile a julito que me mande a pedir albergue de la cabeza yo voy para el albergue directo más tarde voy para el albergue bueno yo voy para el albergue ay tío pero si aquí estamos bien vamos a tomar un poquito café vamos a sentarnos aquí siéntese 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 que aquí no me siento bien solito lleveme para el albergue ya relájese tío cañero que es aquí tío cañero que aquí estamos bien Teresita llévame para el albergue mija me siento mal aquí Teresita llévame para el albergue ya no voy a buscar lleveme para el albergue llévame para el albergue si no me lleveme para el albergue voy para Camagüey tenemos que hacer algo para que no se nos vaya niña si eh tío mire vamos un momentico a transporte a preguntar que es lo que ha pasado porque no ha venido el camión a buscarnos vamos lleveme para el albergue eso si yo no entiendo yo estoy en el problema con combustible seguro pero él aparece yo quiero ir para el albergue ya ya nos vamos ya ay sartén la muchachita la muchachita me va a llamar para el albergue no vamos a preguntar un momento y después para el albergue para que usted me pone esta prueba a mi ahora dime tu donde saco yo albergue la gente es mas metida en lo que no le importa a ver que le importa a la vieja gemelina con que ropa yo voy a comprar el pescado no chica yo me pongo la ropa que me de la gana si me lleva por usar sombrero uso sombrero muerto de la columna mi madre que raro siento que bajito siento un butacón este que cosa me pusieron un techo a mi butacón mi madre donde me habré metido yo me habré metido en una película privadista cañero panfi lo que sea o escuche lo que voy a decir que sea primera y última vez que usted se acueste en mi cama o yo este es mi cama el lugar donde duerme usted donde duerme es aquí donde está el jarro permiso ahora si me va a dar chequela chequela ve aca como a ti se te ocurre chico convertir mi casa en un apegue cañero cuando va a dar la firma dime cuando va a dar la firma falta poco pero habla bajito me estan costando ya a mi los aguacates y los mameños me estan costando caro en cualquier momento hay una KTP metida adentro aqui chapeando ya la jate la jate la jate tiene un cuchuchego hay que no la dejo no tío en que camo usted va a dormir por fin firme 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 te yo coge va a firmar va a firmar chequera donde tu vas a dormir donde vas a dormir hoy arriba voy a dormir yo tío eso no tiene nada que ver ahora vamos a firmar arriba voy a dormir yo bueno entonces voy a dormir abajo tío no si abajo yo te habia dicho anteriormente que iba a dormir esta bien tío voy para arriba donde yo te dije que iba a dormir abajo tío abajo oye esta bueno ya señores cañero mire la firma de lo que hace falta de el diploma de vanguardia que se le va a dar a nuestro campamento a los millonarios firme lo y para que yo tengo que firmar si si porque pues tiene que firmar que usted que es jefe del campamento albergue va a empezar el comedor esta chiquita es anormal en el momento que yo iba a firmar toco el comedor y todo aquí si no me voy a decir que metiste una nevera y todo dentro de la casa ya relájate si perdido perdido parece que nos van a dar algo de comida para que no hay albergue como para comer ni nada eh pero esta seguro es que esta finca esta llena de aguacate esta llena de mamilla esta llena de todo y de limones seremos millonarios seremos millonarios seremos millonarios seremos millonarios miren que esta ahí un poquito de sopa por favor se va a comer sopa hace un poquito de sopa oiga pero que agua esta la sopa esa eso es lo que hay mismo no obstante eso si hay doble me llamo voy a estar sentado mira come tu pollo uno solo si arriba gracias el tique tu vas a tomar sopa si un solo pollo si un solo pollo si un solo pollo este tique este tique este tique el tique como que el tique este tique todo el mundo tiene tique o tu no has visto oye no te pongas pesadita que todo el mundo tiene que querer cosa que es que tu no ves que yo estaba afuera en la calle que estaba comprando el pescado como tu vas a decir a mi que es un minbenco que tienen ustedes aquí que ahora aquí hace falta tique para comer hazme el favor que tu sabes muy bien que estamos en mi casa donde usted dice que esta pero no 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 estamos aquí en la peca cañero que que extraño mi casa fue lo que quise decir que extraño a canagüey no se lo he dicho a nadie sientes tío tío sientes tío tío verdad ese ahí como haces a gusto come tranquilo come tu pollo hazme el favor y no pome el lio cocinera y que no se lo oscuro a usted decir de que no hay doble porque la voy a revisar la puerta de la salida el bolso a ver si tiene cañero permiso que ese es mi puesto que tu estas hablando que ese es mi puesto que hay uno que siento yo siempre aquí en mi en mi en tu que en mi 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 en la del personal el que no te rewindos hasta aquí de cañeros y también lo que usted no se da cuenta que ya estamos criminations cortando caña y comiendo caña rusa Entonces decidimos variar, decidimos variar y lo que usted está comiendo es un híbrido de la carne rusa. ¿Y qué cosa es esto? Pollo soviético, cómase lo que está riquísimo, pollo soviético. ¿De la calcacera? Que se pueda saber de dónde te sacaste estas bandejas. Que me toques esa tecla, Panfi, que dejé como cuatro vecinos sin antena. ¡Pues eso mío! Pero viejo, pero ya te veo más cedadito, ¿eh? Cedadito, cedadito. ¿Qué remedio no me queda, chico? Anda. Si tú lo que deberías aprovechar ahora que mira que el viejo que está ahí contento con la comida, deberías darle eso para que firme, para que acabe de firmar a ver si se acaba de ir. Y me quito yo la ropa y si se acaba de ir. Tío, ven acá. ¿Cómo encuentra usted esa comida? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo encuentra la comida? Bueno, si me dejara tomarla... ¿Y el trato con... en este comedor, comedor cañero, cómo ha sido, eh? Bien. Yo me siento bien, me siento bien con usted, me siento con mi sobrino, con Paco. Buenísimo, buenísimo. Entonces firme el libro de visitante, coge. ¿De quién? El libro de visitante, que lo firme. Que se sintió bien, coge. Que lo firme, acabe de firmarlo. Firm ahí, coge. Ya, por fin voy a firmarle el libro de visitante. Dale, afirma ahí. ¿Cuándo? Cañedo, ya empezó el doble, venga para acá. Esta toleja normal. ¿Qué pasó? No estás viendo que Cañedo ya iba a firmar el papel, ya, ¿eh? La propiedad de la hacienda, de este hombre. Ay, chica, ¿cuál es bobo o qué? Pero, Pacito, me dijiste que me pusieron el papel. Bueno, chiquita. Siempre estás metiendo la pata, chica. Oye, te hace falta un poco más de chispa, como la tía de comedor. Un pastito y nada más. Dame nada más que dos postes pollos, ¿no? No, lo que hay es arroz. Lo que se puede repetir es arroz. Y pollito, dame un pollito, ¿eh? ¿Y tú qué cosa es, chaquera? ¿Eh? ¿El híbrido? ¿Eh? Voy atrás de ti. ¿Qué me hizo, chaquera? Este es más indie. De todo. Ahí. ¿Qué bien se pasa aquí en el albergue? ¿Por qué tú quieres? Dime, ¿no tienes un poquito de leche fría? Pasa para allá a ver si la otra tía te da un poquito. ¿A qué tiempo le dan híbrido a ustedes? Bueno, si esto me sigue haciendo preguntas. Óyeme, ¿qué es pollo? ¡Pollo! ¡Ah, ya, ya! Pollo que entra aquí en las cajas de pollo que vienen de... De... ¿De dónde vengan? De la fábrica de pollo. Tío, también hermano que se le va a botar toda. ¿Qué es aquella mano? ¡Dámela, dámela! Aquí, ah. Yo me sé la tía de la mano para que te tiembla la cara. De el avioncito. ¿Eh? ¿A por la dos? ¿Para que se tira por la tres? ¿Eh? Mira, mira, a ver si se vuelve a firmar. Mira, a ver. Trata que firme de nuevo. Firme aquí. ¿Dónde hay que se sintió? Pero firme la mano. Espérate, me duele el estómago. ¿Eh? Pues mío, pues mira, firme. Ven, firme allá. Entonces la tía mía pensó, pensó que aquello era un estudio de fotografía, era una caja con los dos bombillos en los costados. ¿Ah? ¿Eh? Se fue hace años. Está bueno eso, tío, está bueno. ¿Eh? 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 Me aseguro también que una mujer, una mujer que viene, que se va a montar en una guagua. Permiso, vamos a dormir. Yo como jefe de albergue estoy diciendo que hay que dormir ya porque mañana hay que levantarse temprano. Oiga, pero si usted ha hecho como 20 cuentos, ¿ahora por qué yo no puedo hacer un cuento? Porque soy el jefe de albergue, hay que dormir, que mañana hay que cortar el caño, hay que morir cada uno de ti. Vamos a dormir ya. Bueno, no, yo no voy a dormir. Mira, que firme un papel, siquiera, siquiera, que firme un papel para dormir. Hay que dormir. Tío, firme un papel. Tío, firme un papel para dormir, tío Cañedo. Sí, firme un papel para dormir. Firma ahí, tío, para dormir. Se pueden dormir tranquilos, tío. Y hoy no vino la pipa el agua. Tío, te has mandado. Que quiera, lo mismo para ti. Revisa la casa que parece que se cobró una cabra, un chico o algo. Ahí viene a ver el chico. Vamos, mamá, ¿on qué? Oye, que no soy yo el que está roncando, chica, que roncando de qué. Ah, porque son ronquidos. Mira a ver. Porque este hombre me lo ha dejado tener un mojo hasta la noche, pase. Ah, porque es tu tío que está roncando. Parece un centracombe funcionando. El único no está siendo tío. ¿Qué es el héroe? Míralo, chicos, míralo para que dejes de ronca. Ah, sí. Vamos, tío, vamos. Vamos, a ver. Mira. Mira. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Nada, nada. Me he despeinado. Voy a firmar. ¿Eh? Voy a firmar. Voy a firmar. Voy a firmar. Voy a firmar. Dale. ¿Qué pasó? Voy a firmar. Voy a firmar un documental donde aparezca el nombre de todos ustedes. Por lo bien que se han portado conmigo, por lo honrado que son, por lo insoportable que... Ya. Chaquera. Chaquera, ya me voy a dormir a mi cama, ¿oíste? Vamos a dormir a mi cama. Oye, ¿para dónde? ¿A dónde va usted? Iba a salir a fumarme un tabaco. Hazme volver a usted. No vaya a ir a ningún lado. Usted no tiene que ir a ningún lado conmigo. Vamos a dormir, vamos a dormir. Vamos a dormir. Dale, tío, acuéstese. Chobrino, ¿qué fue lo que pasó? Me vi con la sangre y con la cabeza. Espérese, espérese, tío. A ver, niño, ven. Espérese, a ver, espérese. Es un trabajo con un panorito aquí en esto. Dale. Súbete. ¡Dale, chobrino! ¡Dale, tío! Dale, venga. ¿Ya puedo escuchar más? Vamos, mi caballero, que mañana es prisa, ¿eh? Terecita, Terecita. Dime, tío, compañero. Ven para acá con abuelo, que me falta el aire. Si quieres, mire tu tío. Que no seas loco conmigo. No, 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 no. Vamos a levantarnos, qué horario de trabajo que es, a cortar bastantes caños. Si Dios quiere, hoy cumplimos el pan. Voy a lavarme la boca, a acomodar. Procura estar listo para cuando yo vire. Hoy sí vamos a cortar caña y cómodo. ¡Dale, Dios mío! No ni me acordaba que este hombre estaba aquí en mi casa. Dale, espérate, tío, espérate. Espérate, dime, que ya firmó de madrugada, que yo me enteré. Que lo que se quiere es ir, tal vez. ¿Qué es? ¿Se quiere ir, tío, cañero? Ay, Dios mío. Pero si no he podido ni pegar los ojos, no he dormido nada. Pero no importa, compadre, no podemos dejar que coja la calle. Ahora ya está listo, ¿no? Me imagino que está listo porque hoy hay que cumplir el plan. Niña, levántate para que prepare el desayuno. Te esperé hasta las cinco de la mañana y lo fuiste. Nos vemos allá. ¿A dónde va, cañero? Me pongo los zapatos en el camino. ¿Vamos a conocer los zapatos aquí si ahora nos vamos para allá? Tenemos que inventar algo, compadre. Coge, dale. Coge tus zapatos, dale. Ya, dale, que voy a coger tus muchos manos, dale. Chao, cañero. Quédate ahí, niña, descansa. Que no se vaya para caminar. Párate ahí, tío cañero, párate ahí. ¿Qué manera es caminar? Esto, esto sí es una caña, no es lo que hay en Camagüey. Ya, viejo. Te vas a ir en banda, compadre, relájate. Chaquera. Óyeme, chaquera, ¿tú me puedes decir cómo nosotros le vamos a hacer creer a tu tío cañedo que estamos en el medio de un cañaveral, que ahora mismo estamos en el medio de coperla, chico? Parándula, relájate. Déjale eso al cheque. ¿Qué pasa? Déjale eso al cheque. Tú sí me dices, déjale eso al cheque. Que cuando el tío cañedo mire para allá atrás y ve a la gente tomando helado, ¿eh? ¿Qué le decimos? Que los macheteros están merendando, que le dieron helado de estímulo, ya. Ah, sí, 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 sí. Cuando mire para allá al frente y ve a Yara, el cine de Yara, lindísimo. ¿Qué va a decir? Le decimos que ese es un taller de avionete de fumigación y ya. No, chaquera, Dios mío. Ven acá. ¿Y de dónde tú sacaste esta caña, chico? Eh, ah, sí. La cogí de la guarapera, viejo desagradable ese que siempre está pagando nosotros. El viejo Jacinto. ¿Jacinto? Ay, yo no puedo creer eso, chiquera, pero tú se la pagaste. ¿Qué le va a pagar, Fernando? Si fue emergencia, emergencia un bala rápido. No, 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 ese viejo se entere. Vamos a probar a ver qué tal. ¿Qué crees que está haciendo tu tío? ¿Le va a meter caña? Oye, no, no puede picar eso, no puede picar eso. ¡Pijo cañedo! ¡Cañedo! ¡Ay, mi madre! ¡Tío! ¡Cañedo! ¡Ay, se le subió la morobina! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cañedo, viejo cañedo! ¡Cañedo! ¡Cañedo, no voy a picar ahí, oígame! Eso no se le acabó, ¿eh? No, muchachos, capaz que se le acabó y pique eso, oígame. Que vamos presos. ¡Qué clase de caña, Magor, ha hecho! Eso no es caña, eso, mire para ahí un momentico, eso no es caña. La caña, ¿eh? ¡Mira la caña aquí, tío! ¡Aquí está la caña! ¡Mira la caña! ¡Esta es lo que dice! ¡Cañedo, la caña! ¡A corta! ¡Comezó la zafra! ¡Comezó la zafra! ¡Esta! ¡Esta caña, tío! ¡Ahí, eso! ¡Esta! ¡Esta! ¡Oh, cómo vamos a sacar la zafra de aquí! ¡Esa! ¡Aquí está la caña! ¡Eh, je, je! ¡Aquí era una mierda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, esa! ¡Suave, óyeme, suave! ¡Eh! ¡Ahí, esa, esa es la cosa! ¡Suave, ahí! ¡Ahí, tío, pán! ¡Métale, tío, métale! ¡No, tío, usted es un caballo! ¡Oyeme! ¡Fabrino! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y aquello cae ahí, ¿qué es lo que es? ¡Eh, pues te lo dije, te lo dije! ¡Qué cosa! O sea, estamos en el campo, esto es un cañaveral ¡Sí! ¡Aquello que dice Habana Libre, qué es lo que es? ¿Qué manera de haber caña aquí? ¿Habana Libre? ¡Eh, ese es el... ¿Qué le digo qué es eso? ¡Ese es el albergue de los macheteros! ¡Sí, sí, del central Habana Libre! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y aquello que dice ICRT! ¡ICRT! ¡Eh, eso es el Instituto Cubano de Roturación de Tierra! ¡Ah, mira qué bien! ¡Alturación de Tierra! ¡A seguir cortando! ¡A seguir cortando! ¡Vamos! ¡Allá en Camagüey no hay nada de eso! ¡No, no, no, no! ¡Oígame! ¡Tío! ¿Por qué usted no aprovecha ahora y no firma la planilla? ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, está bien! Ya que me han dicho tantas veces, déjame firmar eso. ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, te lo ves! ¡Te lo ves! ¡Eh, eh, eh! ¡Saca la planilla! ¡Eh! ¡Saca la planilla! ¡No, sácala tú! ¡Tú la tienes! ¡Tío Cañedo, usted va a firmar ahora, eh! ¡Ya, pa' que salgan de eso que me tiene un poco loco! ¡Dame! ¡La planilla la tienes tú! ¡Sí, ahora se le va a dar! ¡Sí, la tienes tú! ¡No, que la tienes tú! ¡Dame el papel pa' firmarlo! ¡Sí, ahora se le va a dar el papel, tío Cañedo! ¡Oígame! ¡Sí, un momentico! ¿Entonces está en la casa, viejo? ¿Cómo que está en la casa? ¿Sí se quedó? ¡No, nosotros vamos a traer el cañero que nosotros, si me dijiste, se quiera, que tú ibas a traer las planillas! ¡Pero que tú quieres! ¡Dame el papel! ¡Si no me voy en la guagua, sobrino! ¡Ahí yo tengo cosas que hacer! ¡Ahí está la guagua! ¡No, no! ¡Me voy en la guagua, que hay unos cuantos trabajadores! ¿Cómo que guagua, cómo que guagua, cómo que guagua, que eso es un camión lleno de caña? ¡Con remoque, con remoque verde! ¡Eso es la caña! ¡Eso es una caja de pez! ¡Ahí las cañas van así, mira, coge! Si no tienes entonces el papel y con el lápiz para firmar, yo me voy, porque esa gente me están esperando que yo tengo que trabajar. ¡No, no, tío Cañedo, no se vaya! ¡Me voy, pido! ¡Tío Cañedo! ¡Tío Cañedo, chequera! ¡Se nos va a ir por tu culpa que no cogiste papel! ¡Mira, pero ya relájate! ¡Cañedo! ¡Ya relájate, Fernando! Aquí lo que hay que hacer es sentarse a comer caña, ¿eh? ¡Vamos, mételo! ¡Qué fácil tú lo dices, tío! ¡Qué fácil tú lo dices! ¡Mételo! ¡Todo lo que me has hecho pasar ahora en mi casa de trabajo! ¡Pero ustedes fueron los que se robaron la caña, mi guapa! ¡Eh! ¡Qué pasa, eh! ¡Eh! ¡Nosotras no robamos nada! ¡Nosotras no la compran! ¡Tanquilo! 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 ¡Por qué haces más agresión! ¡Oye, lo rico que está, eh! ¡A su cuenta! ¡Eh! ¡Sí, qué pasa! ¡Nos vemos la próxima semana, por supuesto! ¡Para vivir después! ¡Diparándola! ¡Con ricos y distancia! ¡Pero solo por medio ahora!